¿Qué hay en esa caja? En esa caja hay una cosa que no te importa ¿Qué? Chavales, chavales, gracias a esta caja podemos salir de la maldita cárcel ¿Dónde crees? No me lo puedo llegar a creer ¿Qué cojones, bro? Si veo eso absolutamente todo el mundo Para superar a Cristiano Ronaldo 40.000 likes en este vídeo Me cago en nada ¿Me das un besito, princesa? No, por favor Pues voy a quedar con la excusa de la caja ahora ¡Déjanos en paz! No me lo puedo llegar a creer ¿Y ahora qué, tío? ¿Y ahora qué, bro? ¿Y ahora qué, bro? ¿Y ahora qué, bro? ¿No es mi maldita culpa si dejáis de chillar? ¡Es que no es su culpa! ¡Es que si dejáis de chillar! Pero una cosa que tenéis que ver antes de seguir con la pelea Un segundo, mazo rosa Seguramente no estéis absolutamente en nada Como estoy otra vez en la celda Lo que pasa es que esto está ocurriendo antes de lo que está pasando Y como veis en la caja tengo las armas Pero la caja está abierta Esa es la cosa La caja por la que todo el mundo ahora mismo está discutiendo Y se ha llevado el policía No tiene absolutamente nada Y lo que tiene básicamente es un papel donde pone Hola, señor policía ¿Todo bien? Arte está genial Está genial porque usted es un maldito pringado Y esto no lo sabe nadie No lo sabe ni Attack, ni el loco, ni Gabriela Nadie Por lo cual cuando el policía abra la maldita caja Y se piense que hay armas Y encuentre este puto papel Vais a flipar con la reacción No solo del policía Sino que también Attack, Gabriela Y el maldito psicópata Pero claro Hay que esconder todas estas armas por la celda Por lo cual Una arma la voy a poner justamente por aquí debajo Vamos a ponerla justamente por aquí A ver esta que es la que más pesa Sinceramente no tengo ni idea de dónde meterla Pero posiblemente la metamos justamente por aquí detrás Porque es que no se ve absolutamente para nada Porque tengo la celda literalmente zunegada con la bandera rusa Y si ponemos ya esta vestimiento de prisionero Justamente por encima del arma Así, así Yo creo que así está genial Y desde fuera no se ve absolutamente nada Se ve simplemente la naranja Pero rápidamente Tenemos también la mini Yuzi Que es una maldita locura Que la vamos a poner justamente debajo del cojín Genial Aquí está obviamente por mi ropa Tenemos justamente por aquí las balas Que yo creo que las balas No sé dónde ponerlas sinceramente Pero creo que las vamos a poner justamente Yo que sé Por esta esquina Para que no se vea O sea que es imposible verlas Y por último tenemos celo Que literalmente no sirve para absolutamente nada Por lo cual yo que sé Vamos a dejarlo mismamente por aquí Vamos a meter este papel Justamente así Para que cuanto el policía abre la caja Vea literalmente solamente este que ponga Hola señor Usted es un bandido picado Vamos a cerrar la caja ahora mismo con celo Y todo el mundo sigue creyendo que hay armas Y que la hemos cagado totalmente Y hasta como siempre Va a sorprender Viva al máximo Y vamos a ver las reacciones del final del vídeo Porque van a ser alucinantes Sigamos Chame cállate ya ¿Tienes consciente de que este está loco Y que por tu culpa no has enfadado Ah por mi culpa Perfecto O sea por mi culpa Que yo he intentado saltar 200.000 veces A todos Esto es mi culpa ya Perfecto Pero con tus historias raras No Con tus historias raras Con tus historias raras Es que me estáis contando Sois vosotros que estáis locos de la cabeza Yo no estoy Yo Pero que me estás Que me estás contando Que me estás contando bro Te lo juro que Basta tampoco te rayes por favor Viva al máximo Estamos siempre igual Siempre igual Siempre igual Callaros la boca Callaros la boca A ver Que no es culpa de harta Claro que no es culpa mía Claro que no es culpa mía Claro que no ¿Qué me estás diciendo? Tú para 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 Que no es culpa de harta Que es que ha solidado Vamos a solucionar Y ya está Estamos siempre igual Claro que vamos a solucionarlo No por tu culpa no se ha encerrado por segundas No se estreséis tanto ¿Qué coño hay? ¿Por qué pasa tanto? Como resulta el tamaño Este tiene algo que hay que inscribir No la tenemos Joder es que seguro que hay cosas legales en esta caja Cuaca no Pero yo estaba libre Estábamos libres ya y yo ¿Qué libres? ¿Qué me estás diciendo? Ya hemos encontrado un túnel ¿Qué dices? ¿Qué dices? Es que no he entendido absolutamente nada Mira 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 Eso es muy fácil Necesito que lo único que hagas Es intentar sacarme de aquí Joder que no puedo abrirla Tengo que clara ¿Dónde te has ponido la La fogada A ver si aparece una Gabriela ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Me lo elijo otra vez? No 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 Tienes que intentar hacer lo que sea posible Sin llegar a ese extremo Pero tienes que hablar con el policía ¡Gabriela! Para que yo quise Tú dile que quieres hablar conmigo en privado Y que ellos no pueden estar aquí Y que la abogada quiera hablar con su cliente Porfa Voy a tener que ir a buscarla también ¿Ves? 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 Yo quiero abrir esta puta caja No puedes abrir Voy a conseguirme a orden por abrir esta caja ¿Vale? Porque como me entere Que ahora traigo Alguna cosa ilegal Alguna arma O alguna sustancia que te asciende A esta puta prisión Le voy a meter 25 años conmigo ¿Vale? Mira, ella va a hablar A ver, deja de probarme el gorro este Tío A ver si tengo suerte Ahora por acá ¿Qué gorro? ¡Uh! ¡Sí, gorrito! Yo qué sé, déjame el gorro Si a ti te da suerte para salir de aquí Déjame probármelo No, ahí no ¡Uh! ¡Tú baila mientras que la abogada! ¡Sí! ¡Yay! 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Avisándoles de qué está pasando? ¿Y me van a dar una orden? Sí, de siempre Ya que no queréis guardar el gorro ¡Sé, cállate! ¡Cállate! ¡Que te cañen! ¡Que te cañen la boca! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué coño hacéis, tío? ¿Qué coño hacéis? ¡Waah! 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 Ya está Estáis locos, tío Claro que estamos locos O sea, toda la cárcel Es que estamos volviendo locos No, yo estoy loco Yo solamente quiero salir de aquí Porque... Es el primer loco, ¿no? Soy normal, bro Yo soy normal, y tu con el traje es tu fatal de la cabeza Pero que me estan diciendo, es irme a decirlo Esta caja deberia quedarme la yo No, es mi cliente Que no la va a abrir Yo se que la puedo abrir, tu no Porque tu no tienes un traje Me la han mandado a mi esta caja Ábrela, lo único normal de esta ceda Vas a ser tu el único normal de esta ceda hermanos Si nos han cerrado por tu culpa Si será por mi culpa Pero que es una confusión, que es mentira Bueno, mentira, mentira Mentira, mentira Hemos acabado la carcel por tu culpa No, por la tuya Por la mia, que yo sobre todo lo primero que he hecho es Intentar salvarte y tu me estas echando a la bronca En serio Jugamos un dominó Tu no tienes porque estar presente Cuando yo abro la casa Me da igual, quieres hacer la casa, la abres aquí delante Te vas tuya Te quedas aquí, la abres Y vemos los dos juntos que hay No, no, esto lo voy a abrir Yo soy delante de mi cliente Muy bien, y que vas a hacer por ahí Pues la voy a coger y me la voy a llevar Venga Mirad, lo único que tenemos que hacer es dejar de discutir Vamos a ponernos todos de acuerdo con lo que vaya a pasar Para de meterte en tu miedo con la pala nariz Por lo cual, por favor chicos, pongámonos todos de acuerdo para intentar salir de la cárcel Ahora mismo Gabriela va a sacarme de aquí Va a hacer como que va a hablar y yo le voy a contar absolutamente Pero que te da igual lo de lo de acá Vamos, hable ya Me vas a dar dos minutos con mi cliente al menos ¿Sí? Para que abri con él y lo traiga aquí Pues muy bien, vas a hablar con él y trae a la princesita Pero esto ni... Dos minutos Y lo toques Que no, si lo tengo aquí delante No lo hagas Mira... Toca, toca lo que quieras Mira que bonita, mira que bonita Cuando consiga una pausa nos vais a cagar los dos ¿No queréis ir por la abuela? No se sabe que le contare Imbécil Perfecto, está viniendo Gabriela Gabriela Ábreme, ábre Uhhh ¿Cómo? Que estaba viniendo la criatura No, 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 no Arta, déjame salir Déjame salirme también No, no, escúchame ¿Eres consciente que vas a dejarme aquí encerrado? Pero que ya no se ataque Pero que si no Que necesitamos salir No, imposible ¿O seréis los dos sin yo y sin mi y sin él? Es un momento No, no puedes dejarnos aquí encerrados Tenéis que quedaros vosotros dos Si no nos quedamos... ¡Sois tontos, tío! De verdad es que por aquí no me está gustando Hacernos caso Hacernos caso y punto Joder Gabriela, ¿dónde vas a estar? Corta este mierda que se va a quedar mínimo diez años Porque él tiene pinta de que trae mucha mierda Un momento es que el policía está justamente... Está cerrado, tío Está cerrado Está cerrado Vale, está cerrado, tío Ah, ¿dónde podemos hablar? Vale, eh... Uh, está abierto A ver, Gabriela, ¿qué has hablado con el policía? He hablado con el policía Lo que pasa es que quiere sacar las armas No, no puede sacar las armas Por lo legal, él no puede Es algo nuestro Claro, pero... Lo que pasa es que lo va a hacer igual Claro, es que la cosa es que... Vale, es que... La cosa es que él no puede abrir la caja ¿Verdad, legalmente? Como vean todo eso, si nos cae el pelo No, no, legalmente no puede Legalmente no puede Pero da igual lo que esté pasando en esta clase Es que le da igual, lo va a abrir Ya, ya, es una cosa Estoy súper convencido, es que lo sé Es que tiene que ser por huevos Por huevos tiene que caer conmigo Me lo pasaré bien con la princesita Buah, tío Como lo vean, me encierran a mí también Es que literalmente, como vean las armas y lo que hay dentro de la caja Estamos muertos, no Estamos jodidísimos 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 Además hay una maldita cámara aquí Estamos jodidos, muy jodidos Entonces, Gabriela ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Gabriela? Tú eres la abogada, tú es la que manda Hay que escoger la caja en algún sitio Sí, pero si la tiene el policía, ¿qué? No sé, yo la cojo de alguna manera ¿Cómo la vas a coger, Gabriela? ¿Cómo la vas a coger, tío? ¿Cómo la vas a coger? ¿Cómo la vas a coger? A ver, tú lo quedas medio bien Pero porque ya todo el mundo sabe por qué Y está súper loco ahora mismo policía Y como te digo, puedo hacer que se quede la abogada Esto va a ser una pura fiesta Pero es que yo no quiero que tú ligues a la policía ¿Y qué hacemos? Pues no sé, Gabriela Pero es que hay que intentar ver, encontrar y solucionar este problema Sin hacer lo que, entre comillas, los dos tenemos en mente que hacer Porque es que, si no, me parece una puta locura A ver, tampoco es feo el policía, eh A ver, eh, Gabriela Déjate del rollito ese que llevas Porque no, podemos hacer eso Vale, 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 vale ¿Y qué hacemos? Nos están hablando por ahí, ¿verdad? Ya se han pasado los dos minutos, así que voy a por ellos Necesitamos hacer algo cierto A ver, se ha acabado el tiempo, venga Vale, eh, vale, vale Vale, pues, no, no te acerques a ella, no te acerques a ella Venga No te acerques a ella, no te acerques a ella Venga, y tú para la celda No te acerques a ella, vale, 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 tranquilo Venga, tú también Tranquilo, tranquilo Pero no te acerques a ella, por favor No le hagas nada Le haré lo que me da la gana, ¿vale? Le haré lo que me da la gana, ¿vale? Por favor, suscribiros absolutamente Venga, que ya me metes Porque es que pronto voy a ir a... ¿Cómo haces cuatro? Va, ahora hablamos Eh... Chavales Problemas técnicos muy grandes Y ahora vamos a abrir la caja Y vamos a ver lo que hay dentro, ¿vale, harta? Vale, vale Porque la que te va a caer... Tranquilo, tranquilo A ver cuántos años te quedas conmigo, eh, princesita No voy a quedar ningún año contigo porque voy a salir Seguro que no Voy a salir y te voy a destrozar Te voy a destrozar la cabeza ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, gilita? ¡Pero mira! Mira, yo lo único que te digo Es que como te acertes tú A mi abogada, a mi abogada te lo juro Que en cuanto salga te voy a partir Y te voy a destrozar la cabeza, ¿vale? ¿Lo entiendes o no lo entiendes? No me pase nada, harta, joder Es mi culpa, el cielo es mi culpa Niña de abogada que soy ¿Lo entiendes o no lo entiendes? Lo entiendo perfectamente Tú sigue haciendo el tonto Tú sigue haciendo el tonto Pero tú y yo sabes perfectamente Que el que tiene razón perfectamente soy yo Eh, pero el que ríe el último ríe mejor Y tú vas a acabar justamente por mi parte de la celda Y te van a dar por culo ¿Seguro? Efectivamente ¿Estás seguro? ¿Pero quién está dentro de la celda ahora, gilipollas? Bueno, no pasa nada El tiempo lo soluciona todo Y lo va a arreglar absolutamente todo Sí, sí, sí El tiempo te va a dejar en los putos huesos ¿Sí? ¿Tú crees? Poso de mierda Como le hagas algo te lo prometo que acabas aquí dentro Buah, 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 buah Es que es una grisima locura lo que está pasando O sea, es impresionante Lo único que tengo que hacer es esperar Bueno, de hecho me pudo escapar ahora mismo por el túnel Mientras que Gabriela habla con el maldito policía ¡Joder! A ver ¿Qué coño haces sentado en mi silla? ¿Qué? No voy a poner nada Levántate ¿Te puedes dejar dos? ¿Te sientas en mi silla? ¿Me puedes dejar dos minutos con mi cliente? ¡Ya has hablado con él dos minutos! ¡Ya has hablado con él! ¡Todo que tiene todo movimiento! ¡Todo que tiene todo movimiento! ¡Joder! ¡Son los putos gilipolletos! ¿Vale? Por aquí ya sabéis que tenemos justamente las armas Pero yo a Gabriela le estoy diciendo Y a todo el mundo le estoy diciendo ahora mismo Que las armas están dentro de la caja Por lo cual todo el mundo ahora mismo está cagadísimo Y piensa que es que nos van a pillar con las armas Y que me van a encerrar aquí Pero lo que pasa es que el policía no tiene ni idea De que hay armas reales por aquí, ¿sabéis? Bueno, no son armas reales, son armas de Ailsoft O sea, no estoy tan zumbado de tener armas reales Me suena la puta llore Te estás viendo No, es que me hace gracia ya Me hace puta gracia ¿Quién te hace gracia? Es que me hace gracia que digamos que está todo el rato Lo sintiendo, está todo lo puesta Ya veo Ya veo, me gusta abusarte, eh Dos minutos Dos putos Pero si te los acabo de dar la idea ¿Quieres? ¿Quieres la cibra? ¿Qué te pasa? Pues nada menos más Las balas no sé si son reales Pero creo que sí Vaya si son del maldito ejército ruso Pero la cosa es que ahora mismo Hay que escapar la siguiente porción de ahí Y espiar ahora mismo la conversación ¿Quieres hablar un poco más? Que es que no me dejas hablar nunca con él Ya has hablado suficiente, monarca ¿Qué coño te ha contado? Venga ¿A ti no te tengo por qué dar información? ¿Entonces para qué mierda has sido hablar con él? ¿Les voy a explicar qué ha sido con él? Para autorizarme a hablar con él o no No para abrir cajas y no sé qué Y gritarme y tirarme mierdas de estas La cosa es que necesitamos sacar todas las armas a la maldita armería ¿Qué te gusta hacer muñequitas de estas mierda? ¿Ya no te aburres aquí? ¿Sabes en cuanto descubra que coge en esa caja Le van a caer 20 años mínimo a tu cliente? Pues que tú no la vas a mirar esa caja ¿No? No Madre mía, menos en menos la discusión Pero el caso es que necesito poner todas las armas de mi celda Justamente por aquí Porque básicamente aquí hay un montonazo de armas de policía Y si ven unas cuantas armas más Yo que sé por este baúl mismo O por alguna que otra esquina No se van a dar cuenta Es que es el escondite perfecto Y podré usar las armas La policía no se dará cuenta Y vamos, todo super mega ultra arreglado El problema de aquí es que hay una cámara por aquí Otra maldita cámara por ahí Y absolutamente todo el mundo se tiene que suscribir al canal Porque esto está haciendo una maldita locura Que el ejército ruso nos está ayudando con esto O sea, esto me parece impresionante Y tú Si me lo impides Y haces que no consiga una prueba de para mí Esto va a ser también por incumplimiento de bienes ¿Eh? Y por cómplice Como Néstor no tienes ningún permiso para la brita Ya cuando lo tienes, venimos y hablamos otra vez Vale, pero la caja mientras tanto se queda aquí en mi despacho Vale, que se quede pero tú ni la toques Vale, vale, vale Vale, rápido, rápido, rápido Oh, tenemos el primer arma Eh, ¿Dónde están los demás? Literalmente no estoy entendiendo nada Tenemos a la mini Yoshi por aquí Perfecto, genial Pan Pan por aquí Y creo que la escopeta justamente estaba por aquí Si no me equivoco, ¿Dónde está? ¿Dónde está la maldita escopeta? No, ¿Dónde está? No, ojalá es que la perdí Está muy debajo de la cama Vale, perfecto, está aquí La escopeta también Y ahora sí que sí tenemos el maldito armamento preparadísimo para salir Empecemos por la más fácil para incrementar la intensidad de este video Vais a flipar cuando abra la maldita caja O me pillen saliendo con las armas No, 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 esta caja la voy a abrir Y encima, ¿Sabes qué? La voy a abrir delante de Alta Para que se entere de que hay que manda en esta misión Ábrela, ábrela y a ver si te cae Vale Entonces, ¿Por qué eso no lo puedes hacer? Siempre y cuando sea con mi princesita ¿Tú has leído las leyes? ¿O qué? No, que no las he leído Las he estudiado durante varios años Las leyes, joder Tengo la cabeza frita con tanto derecho Oye, ven, ¿Qué te crees? ¿Cómo que os he conseguido este puesto? No sé, a lo mejor de otra manera Vamos, 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 vamos Ay, la Mini Juicy, vamos Vale, la Mini Juicy, sinceramente, yo, no sé, la pondría por aquí, ¿no? Con justamente estas armas, ¿vale? Y esta arma, perfecto, o sea, cuadra, perfecto O sea, es como que pistola, pistola, pistola Y esta es como la arma más tocha Genial, tenemos el primero, perfecto Vamos a sortar Vale, cojamos ahora mismo las balas Pongámonos aquí, hay un bolsillo, perfecto Necesito sacar ahora mismo la escopeta Que tampoco pesa tanto Vamos Vale, la escopeta va a andar por eso Esa es la cosa más complicada que lo quiero Bueno, más complicada, ¿no? Porque tenemos, literalmente, dos armas por ahí Que esas sí que van a ser complicadas Aquí arriba es imposible que la ponga Pero aquí, aquí, la verdad, es que pintó perfecto O sea, parece que, es que aquí ha dejado un policía cien por cien O sea, es que cuadra perfecto O sea, fijaros, es que esto es una puta locura Un segundo, a ver lo que están diciendo por ahí ¿De qué manera? Cuando venga tu jefe, vas a flipar ¿Flipar de qué? ¿Quién quieres que va a echar antes? ¿A ti o a mí? Seguramente a ti Con lo competente que eres ¿Qué competente? Buah, están discutiendo Yo con lo mío, Gabriela con lo suyo Ahora viene centralmente lo más complicado Vamos a coger la M4 justamente por aquí Un arma súper mega preciosa Hay que sacarlo todo muy poco a poco No sé por qué, pero me encantan las armas Es algo que llevo en la sangre, literalmente Creo que si lo ponemos justamente por aquí Va a cuadrar que flipas, ¿no? O sea, va a cuadrar que flipas O sea, es que es perfecto, tío Vamos a poner ahora mismo la cara, pero Buah, es que creo que Gabriela está Me cago en la puta Vienes a mi club, me jodes el día Traes a dos gilipollas en mi cárcel Y ahora me vas a llamar incompetente a mí ¿Yo traigo a ellos a la cárcel? Hombre, ya me dices tú Primero me vienes diciendo que tú eres la abogada Y el otro es gilipollas No conté mi abogada ¡Cállate de la boca! ¡Que me estoy volviendo a los competentes! Es que está sufriendo ahí, tío Y Gabriela está haciendo su trabajo Así que vamos a dejarla Vamos ahora mismo a pillar El último arma que será acá Mi precioso bebé Ay, de verdad Es que me da una pena arrastrarte por el suelo Con lo bonito que eres Tienes un montón de madera Tienes un montonazo de detalles Vale, perfecto Levántate del suelo, mi bebé Ya estabas de serie, loco, ¿eh? Ah, pues sí Vea, si tanto trago bien Estos chicos los coges y los sueltas a la calle Los sueltos Los sueltas Los sueltas Pues seguramente los trataría mejor que tú Ahora tenemos un grande problema, amigos He tenido una gran idea Papia rusa, he tenido una gran idea Como esto Es de madera, ¿vale? Y todo el arma es más o menos negra Y de madera Y realmente lo único que queremos cubrir Es la madera para que, entre comillas Sea negra entera Como las demás armas Justamente por aquí Que son más o menos las que utilizan los españoles Vamos a ponerlas Justamente por aquí En una madera ¿Vale? ¡Dios! Es que queda perfecto Queda perfecto Queda perfecto Queda perfecto Fijaros como queda Mi maldita armería Por así decirlo O sea Pero la cosa Nos trataban como putos cochinos ¿Como el que eres tú? ¿Quieres ver cuánto lo soy? No, no me hace falta Ya lo he visto bastante ¿Eh? Discutiendo David Esperábamos la energía ¿Y creo que se acaban de sentar los dos? Bla, bla, bla ¿Qué pasa? Buenos días García Buenos días ¿Tenéis la orden para abrir la casa? Ha entrado el policía Ha entrado el policía fuerte O sea, el jefe ¡Curre, curre, curre! Vamos a hacerla Hay que irse rápidamente a la celda Vale, cerramos esto Aquí no ha pasado absolutamente nada ¡Arte está tranquilo! ¡Arte está tranquilo! Voy a hablar con Paco Sí ¿Qué? Lo vamos a abrirla ¿Por qué no? ¿Cómo que no es legal? Me dice que jurídicamente no es legal Y que tenemos que entregarles la caja Si se quiere hacer todo el papeleo Para que podamos abrir la caja Lo hacemos Hay que entregarle igualmente No podemos resistir conmigo ¿A quién? ¡Arte! Pues me cago en de la pura burocracia De verdad Vamos Abrela, por favor Hola, mi caja ¿La habéis abierto? No, no la hemos abierto No, no la hemos abierto Menos mal Menos mal No les dan el permiso para abrirla Pues Andorra, damela ¡Dame la maldita caja ya! No te lo voy a decir No te lo voy a decir No te lo voy a decir ¿Qué hay en esa caja? Contigo nadie está hablando No te lo voy a decir Y deja en paz a Gabriel ¿Lo entiendes? ¿Sí o no? Distancia de seguridad, señorita Muy bien, así me gusta ¿Qué hay en esa caja? En esa caja hay una cosa que no te importa Y no estoy obligado a decirte Abre, abre Es delicado, por casualidad ¿Eh? Es delicado No hace falta que lo te quede Muy bien, así me gusta Otra vez Si te gusta Harta ganada Has ganado, sí, sí, sí Has ganado una noche Mañana no vamos a abrir Tienes una noche para darle vueltas Tic-tac, 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 tic-tac ¡Gracias!